hoy,y como se hacía esto Ehh, qué pas what gamers, bienvenidos a un nuevo video , el día de hoy les traigo un nuevo video de eeh ,todo lo que fue implementado en la 1.04 Básicamente, nosotros sabri Adulto que hasta la versión sale hace un metro para esc averages Una semana, una semana y media quizás Básicamente lo que pasó es de que esta semana Pues han habido varias actualizaciones Las cuales han sido actualizaciones voice de la 1.0.4 Pero realmente ya el día de hoy dije Bueno, ¿por qué no vamos a hacer un todo lo que fue agregado O un todo lo que se implementó en la 1.0.4? Como nosotros sabríamos la opción del mecenamiento de mods De paquetes de texturas, esto ya fue actualizado Ya que ahora ya va a ser más óptimo Y ya estará un poquito mejor Ya que podríamos organizarlo mejor Acá en el estado de editar De poner paquetes de recursos para la música Pues nosotros ya vamos a poder acá Ya vamos a poderle seleccionar bien bien al 100% la música ¿Qué música queremos? Y ya vamos a poder cambiar Por ejemplo, si nosotros le quisiéramos poner un sonido Cuando cortemos nosotros esto Le podemos poner un pedo Pues vamos a poderle poner un pedo básicamente Ya que los sonidos ya van a poderse cambiar automáticamente Esta es la segunda cosa Que se puede cambiar los sonidos Ya se van a poder cambiar Simplemente tendríamos que saber los códigos Pero los códigos pues más adelante Yo les voy a estar traiendo APKs con sonidos desbloqueados O con nuevos sonidos Para que así podamos nosotros pues Que sea machín Que se escuche Vaya que machín Si nosotros venimos y le pegamos a este cerdo Que haga Madre mía Madre mía Y que diga Y pues que sirva Creo que eso estaría súper pero súper genial Que diga Madre mía No me pegues Willy Que nosotros le podríamos poner el ¿Cómo decirlo? El sonido básicamente También nos dijeron que la música va a ser ahora más óptima Y que ahora estará más liviana Ya que nos dijeron que anteriormente la música estaba demasiado Pero demasiado Muy pesada Y que por ese motivo Era que muchas personas les corría el Minecraft súper lento Y que ahora estaba mejor optimizado Y de que ahora Podrá haber mejor optimización en la música Y que poco a poco cada build piensan O van a tratar de intentar De que la música se haga menos Menos pesada Y de que así nosotros podamos optimizar Y para que así nosotros podamos instalar NCP 1.0 La actualización que salga con la música Que nosotros podamos descargar la música Para dispositivos viejitos También lo que También lo que También lo que ayudaron Y lo que dijeron muchísimo Lo que resultaron Fue la optimización de renderizado Ya que nosotros sabríamos De que la optimización de renderizado Es un poquito en las opciones Y nosotros nos vamos a ajustes de gráficas Acá renderizado Normalmente en NCP Solo llega hasta 10 Hasta 10 Y por ejemplo Esto es Esto básicamente va a ser Para la distancia Que nosotros podamos ver Por ejemplo No es lo mismo Que yo tenga acá Acá Que yo tenga acá Que pueda ver hasta allá Y ahorita lo tenga en 10 Que si vengo Le doy a opciones de gráficos Y lo pongo en 6 Vamos a poder ver De que no miro igual Simplemente miro hasta ahí Pero podríamos ver De que el Minecraft va muchísimo Pero muchísimo mejor en 6 Y realmente nos dijeron De que esto lo hacían Para que nosotros Podamos optimizar Mejor el juego Y para que nosotros Ya podamos correr En CP Que ya se está volviendo Un poquito pesado El juego En un dispositivo Vaya Un dispositivo No tan de gama alta También hubieron muchísimas Pero muchísimas Correcciones de bugs Bugs como de los Bugs como de los logros Que por ejemplo Acá podríamos ver Que dice Logro E Y si apachamos E Pues acá Esto lo que estaba pasando Era de que estaba buggeado Y realmente Que no se quitaba Pero ahora si ya se quita Supuestamente Ya este bug No va a aparecer Realmente no sé Si ya no está apareciendo a mi A mi este bug Nunca me pasó Pero es una de las Reacciones de bugs También se dice De que Del modo supervivencia De que los comandos Ya están funcionando Casi al 100% De que Ahora ya no hay Ningún problema En pasar de game mode A De game mode 0 A game mode 1 Nos están diciendo Que ya no hay Absolutamente Ningún problema Con esto También nos dijeron Que la barra del hub También ya estaba funcionando Al 100% Y de que esto Estaba ya Ya no tendría que tener Ningún problema Absolutamente Esta barra Porque ya supuestamente Estaba Al 100% Solucionada Típico que me voy a morir De hambre Gamers Ayúdenme Dejen un pedazo De like Para que yo pueda Revivir El más allá Que no me muero Que no me muero Que no me muero También nos dijeron De que muchísimos Pero muchísimos Bugs Se estaban solucionando Y de que esperaban Y de que Tratarán de Solucionar Todos estos bugs Lo más rápido Posible Porque realmente Quieren mejorar El juego Para todos Nosotros Entonces gamers Creo que por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós